Es que pensé porque siempre empiezan por los más fuertes, ya en el reality show anterior empezaron por los más fuertes, no entiendes, ¿para qué padean? Quedar con los más débiles y tener más posibilidades de ganar, como sabemos esto no aplica demasiado en la casa de los famosos o al menos no lo ha aplicado demasiado porque cada que alguien sale nominado, su intención es salir nominado con alguien débil para que no salga de la casa En esta ocasión Mari Pili nos confiesa que es todo totalmente al revés según su perspectiva, que hay que sacar primero a los más fuertes y ella al parecer va a seguir esa ruta Ya veremos qué tal le resulta y si le conviene que salgan primero los más fuertes y para empezar vamos a ver si salen nominados primero los más fuertes Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos